una experiencia muy bonita y gracias Yang por compartir tu pasión y en las próximas semanas y meses yo le he pedido a Yang que lidere un grupo para hacer eso aquí entre nosotros ¿cuántos aquí han jugado palillos chinos? ¿cuántos de ustedes han jugado chop sticks? pick up sticks ese es un modelo de oración que aprendimos allá o me gustó la metáfora para ministrar a una persona esto antier fuimos a orar por esta señora Doña Sama la que está de camisa rosada en la cama y ella tiene muchos años de sufrir un problema linfático y tiene las piernas hinchadas y fue una situación muy triste y Doña Rosa la que está ahí abrazándola ella yo la vi usando este método que describió como estos palillos chinos cuando tú estás jugando palillos chinos y quieres sacar el palillo negro ¿qué tienes que hacer? so when you're playing with the pick up sticks and let's say you want to pull out the black stick what is it that you need to do? si el palillo negro está tapado de otras cosas ¿qué tienes que hacer? so if the black stick is being covered by other sticks what do you need to do? ir quitando los otros uno por uno y cada uno tal vez está tapado hay que ir quitando el que está más arriba el síntoma que estábamos buscando sanidad era el problema linfático que tenía esta señora pero encima de eso había falta de perdón había una influencia demoníaca varias influencias demoníacas había una serie de cosas que estaban encima del problema físico y a través de la guía del Espíritu Santo se fue quitando diferentes cosas hasta llegar hasta el momento donde ya se podía proclamar la sanidad Dios quiere traer sanidad tiene que traer libertad a cada persona a veces la voluntad de Dios no se cumple y es porque hay cosas que están encima que no se saben quitar y necesitamos ser un pueblo de Dios que venga a tu reino que se haga tu voluntad en este lugar hoy quiero arrancar una pequeña serie acerca de una iglesia enviada sent out church queremos ser una iglesia que es enviada a las calles que es enviada a los pueblos enviada a la gente en necesidad y les invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 10 siempre los pasajes principales en esta iglesia les pido que lo busquen en Biblias allá atrás en sus teléfonos donde sea pero que lo sigan ustedes en Lucas capítulo 10 Jesús va a enviar a 72 personas delante de él y él en otras ocasiones en Lucas 9 había enviado gente a Samaria a preparar el camino para que Jesús fuera después y la gente en Samaria no quería de Jesús entonces los discípulos regresaron sin apertura allí y de hecho dijeron bueno Señor quieres que oremos para que fuego caiga sobre esos pueblos porque no te querían recibir y Jesús los reprendió a sus discípulos no así no es y en Lucas capítulo 10 toma a otro grupo y hace exactamente lo mismo y los envía a los pueblos donde él va a ir el bosquejo que vamos a ver es vayan delante vayan ustedes vayan de manera simple vayan e impacten y vayan ya entonces vamos a empezar con vayan delante en versículo 1 versículo 1 de Lucas 10 después de esto el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir ya Jesús está cerrando su ministerio terrenal está enfocándose a ir a Jerusalén a entregar su vida y es la última vez que va a ir a estos pueblos y él ya ha preparado a sus doce los había enviado en otro capítulo anterior y ahora ya tiene un grupo de setenta y los envía a los pueblos donde él quiere pasar para que ellos preparen el camino y este número de setenta es un número interesante cuando la Biblia habla de ciertos números como que tienen significado el número tres es importante el siete es importante el cuarenta es importante el número setenta en general es simbólico de todo es para todo el grupo entonces hay varios aquí hay varios en Génesis capítulo 10 cuando después de la torre de Babel hay una lista de setenta naciones que se dividieron a partir del cambio de los idiomas y ahí se entiende y ahí se entiende que toda la tierra estaba dividida en setenta naciones en Génesis en Génesis Moisés escoge a setenta ancianos para ayudarlo a dirigir al pueblo a llevarlos a la tierra prometida y en el Nuevo Testamento cuando Pedro le dice Señor tenemos que perdonar hasta siete veces ¿qué dijo el Señor? setenta veces siete todas entonces aquí está tal vez literalmente enviando a setenta o setenta y dos personas pero también figurativamente está diciendo los estoy enviando a todo lugar y es y dice que los envía delante de él eran los pueblos donde Jesús quería llegar a visitar de camino a Jerusalén y él quiere que ellos preparen el camino que el reino de Dios venga y eso es lo que vamos a ver en un momento ahora puesto en nuestro contexto ¿a dónde quiere Jesús que vayamos tú y yo? ¿a dónde quiere Jesús llegar? ¿a quiénes quiere Jesús alcanzar? a todos a los a los setenta ¿verdad? él quiere llegar a todo lugar y está llamándonos a ti a mí a ir delante de él a los donde él quiere impactar a las personas esto lo hablábamos hace unas semanas en Juan capítulo siete donde Jesús dice yo solo hago lo que veo que el Padre hace y nosotros tenemos que preguntar Dios ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿a dónde te has acercado? un poco como el testimonio de Jan ahora en el gimnasio hoy en la mañana de repente tenía algo para acercarse a dos o tres personas que estaban allí no es palabras que vienen de ti es compasión y amor y abrazos y palabras que vienen de Dios ¿qué estás haciendo Padre? Preparándome para ir a este seminario yo me leí un libro que se llama que Jesús salga a relucir con amor y poder y este pastor el autor de este libro está tratando de enseñar cómo el poder de Dios puede llegar y Jesús que salga a relucir en todo lugar donde estemos y una cita que me gustó el Espíritu Santo le habló a él y dijo hijo solo quiero que hagas tres cosas que mires que escuches y que respondas quiero que veas lo que yo estoy haciendo que me escuches y que respondas a eso el libro tiene un montón de testimonios pero hay uno que me llamó mucho la atención él fue a un mall con un amigo con la idea de ir a tomar café con el amigo y entrando en el mall vio a un señor que estaba acogiendo de una pierna y tuvo compasión de él y él dice que como que fe nació en su corazón entonces le dijo al amigo vamos a orar por él yo creo que Dios quiere sanarlo y fueron a buscar al tipo y hablar con él un poquito entrevistarlo resulta ser una herida de muchos años y el hombre les dijo como fue entonces le dijo me gustaría orar por ti yo creo que Dios quiere sanarte bueno está bien dice el señor entonces él empezó a orar simplemente echando fuera el dolor en el nombre de Jesús este dolor se va no se había ido otra vez en el nombre de Jesús este dolor se va y como cuatro o cinco veces orando exactamente lo mismo y en eso ve que el señor como que estaba viendo su reloj y estaba como check out y entonces él dijo bueno está bien seguro escuché mal de que Dios quería sanarlo y el señor dijo bueno voy a hacer una diligencia ahorita vengo y él dijo ah seguro está haciendo de buenos modales nada más a los minutos bueno el señor se fue y a los minutos regresa y dice puedes seguir haciendo aquello que estabas haciendo entonces siguieron en el nombre de Jesús todo dolor se va y este señor debe ser contador porque él estaba contando las veces que oraba por el señor dijo que en la vez número 47 de decir eso el dolor por fin se fue el señor de repente empezó a exclamar y empezó a caminar y estaba con varios amigos y testificaba de la obra de Jesús y oraron por muchas cosas entre los amigos y varios entregaron sus vidas a Jesús a causa de lo que habían visto y yo leyendo eso yo dije yo tengo fe para orar dos o tres veces pero no sé si 47 pero qué bonito ver al señor actuar anoche en el culto al final del culto teníamos tiempo de ministración y una señora vino con un dolor de cabeza de hace cinco días y ya pasado mañana iba a ir al médico y adivinen que hizo el señor el dolor se fue y entonces Dios está actuando el reino de Dios está aquí y tenemos que a veces tomar riesgo y buscar entonces vayan delante de Jesús a las personas y los lugares donde Jesús quiere llegar y segundo vayan ustedes versículo 2 dice Jesús es abundante la cosecha les dijo pero son pocos los obreros pídanle por tanto al señor de la cosecha que mande obreros a su campo vayan ustedes miren que los envío como corderos en medio de lobos este versículo 2 es muy famoso del señor de la cosecha lo repetimos mucho en la iglesia en este versículo 2 que verdades podemos extraer con respecto a la cosecha ayúdenme ustedes la cosecha es mucha y está lista ok no hay muchos obreros hay escasez de obreros hay necesidad ahora y hay necesidad ahora y hay necesidad ahora Roxana tenemos que orar a pedirle más obreros para la cosecha we need to pray to ask Lord for more workers for the harvest ok es verdad it's true what the Lord is saying in this verse 2 Dios no quiere perder la cosecha hay una gran necesidad el ama a las personas the Lord does not want the harvest to be lost because he loves the people ya está lista la cosecha the harvest is ready Roberto no es al granero es al campo bien yeah so he's not sending the workers to the barn he's sending them out to the field sí hay muchos que se están perdiendo por falta de información por falta de un obrero que les llegue and there's many people perishing because they have not heard of the Lord ¿de quién es la cosecha? to whom does the harvest belong to es del Señor eso también es importante no es mi cosecha no es mi cosecha mi reino mi discípulo es su reino su discípulo su hijo ajá hay mucho que aprender aquí tenemos que orar y también ir there's much to be learned from here but we need to pray but we also need to go out a veces vamos sin orar sometimes we go out without praying o a veces oramos pero nunca vamos or sometimes we pray but we don't go out pero dice oren y después en versículo 3 vayan ustedes and it says pray and then go y necesitamos hacer las dos cosas we need to do those two things no es solo orar pero no es dejar de orar it's not just praying but it's also going out y es importante que cada uno de nosotros tome esto a pecho and it's important that we take this too hard el siguiente punto vayan delante de Jesús vayan ustedes el tercero es vayan de manera simple and the third part of our outline is to go simple versículo 4 no lleven monedero ni bolsa ni sandalias ni se detengan a saludar a nadie por el camino and verse 4 do not take a purse or bag or sandals and do not greet anyone on the road cuando entren en una casa digan primero paz a esta casa when you enter a house first say peace to this house si hay alguien allí digno de paz gozará de ella y si no la bendición no se cumplirá if someone who promotes peace is there your peace will rest on them if not it will return to you quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan porque el trabajador tiene derecho a su sueldo no anden de casa en casa cuando entren a un pueblo y los reciban coman lo que les sirvan aquí Jesús está diciéndoles vayan de manera simple y en este caso les está diciendo dependan de los recursos de Dios me llama la atención en el versículo 4 no saluden a nadie y no es que no pueden decir hola en la parada de buses está diciendo no tengan grandes recepciones y grandes saludos en los campos en Lucas 11 Jesús le dice a los fariseos ustedes les gustan que los reciban en los parques pero no sean así y tenemos que andar buscando el objetivo de Dios no los objetivos de nuestra carne ahora es interesante este no es una fórmula universal de que siempre hay que ir sin sandalias y sin menudo y sin chamarra porque en Lucas 22 Jesús envía otra vez a sus discípulos y les dice así les dice cuando los envía a ustedes sin monederos sin bolsas ni sandalias ¿acaso les faltó algo? no nada respondieron ahora en cambio al que tenga monedero que lo lleve así mismo el que tenga una bolsa y el que nada tenga que venda su manto y compre una espada entonces otras veces hay que llevar monedero y chamarra y hasta una espada para defenderse en Lucas 10 vayan a pura fe entonces ¿qué ocupamos? ¿provisión divina o preparación humana? ¿cuál es más importante? dos ¿verdad? no podemos simplemente decir Dios siempre va a proveer porque en Lucas 10 proveyó también hay un espacio para la preparación humana y hay un espacio para las dos en nuestras vidas también en Hechos los discípulos estaban preparados y estudiaban la palabra de Dios pero cuando llegaban a un punto donde sus recursos se acababan dice no se preocupen lo que ustedes tienen que defenderse yo les daré las palabras y Dios nos recuerda en esos momentos y el Espíritu Santo nos da la provisión divina ambas son necesarias prepararnos y también confiar en Dios entonces vayan delante vayan ustedes vayan de manera simple y el cuarto es vayan e impacten el primer impacto está en el versículo 5 y 6 que ya leímos que la paz de Dios entra en esas casas tú sabes que la paz de Dios descansa en ti tú eres un agente del reino de Dios y llevas la paz de él somos agentes del príncipe de paz y podemos llevar la paz de Dios a los lugares ¿cuántos conocen a alguien que cuando solo abrazarlos ya ministra la paz de Dios y tú sientes el amor de Dios y cuántos conocen otras personas que con solo abrazarlos ya sientes angustia y tribulación y temor y dolor lo que tenemos damos y entonces parte del impacto es llevar la paz de Dios y bendecir a los hogares donde estamos llegando y el siguiente es en el versículo nueve dice el impacto sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles el reino de Dios ya está cerca de ustedes pero cuando entren en un pueblo donde no los reciban salgan a las plazas y digan aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos en protesta contra ustedes pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios entonces vayan a impactar es llevar la paz de Dios la bendición de Dios a los lugares y en el versículo nueve es sanen a los enfermos y la segunda parte es digan el reino de Dios ya está cerca de ustedes y esa doble función ir a proclamar el reino pero también a demostrarlo y me llama la atención esto que está en el versículo nueve y el once que el reino está cerca de ustedes supongamos que aquí hubiera una bebida deliciosa aquí está para cualquiera que lo quiera alcanzar pero hay veces que se acerca a una persona y alguien lo pone cerca que tiene que hacer siña para alcanzar esto agarrarlo beberlo el reino de Dios a veces se acerca a una persona pero no significa que automáticamente lo va a invadir significa que la persona entonces está a su alcance para recibirlo y internalizarlo en el versículo nueve entrar en las casas y decir Jesús está cerca de ti está a tu alcance el reinado de Dios está a tu alcance y también al pueblo que no lo reciben el once bueno también el reino se acercó aunque nunca alcanzaron hermanos a veces en el evangelismo tenemos que el reino de Dios llevarlo a todos aunque algunas personas no lo van a recibir pero no es porque tú hiciste mal tu trabajo es porque esa persona por la razón de era no quiso recibir el reinado de Jesús y parte del trabajo de evangelismo es darle oportunidades a la gente de acercarse al reino y de entrar en el reino y nos podemos hacer la pregunta ¿qué tan cerca está el reinado de Jesús a fulano de tal? piense en un familiar que no conoce a Cristo tal vez es un primo o una mamá o un hijo o una hermana ¿qué tan cerca está el reinado de Jesús a ese primo? la respuesta es al alcance de él ahorita y si él toma y dice Jesús yo quiero que tú seas mi señor el reinado de Jesús va a entrar en su vida y Jesús empieza a gobernar en esa persona y entonces es el reinado de Jesús ahorita está al alcance está cerca y a veces se acerca más a algunas personas y ahí es donde Dios vemos que Dios se está moviendo en una vida y es el reino de Dios se está acercando temporalmente a esa persona Jesús tocando la puerta hay un momento en la vida de cada persona cuando Dios se acerca y ese es el momento de responder ese es el momento de responder así como lo hablamos hace unas semanas cuando Jesús pasó por Jericó y estaba saqueo subido en un árbol él dijo hoy voy a almorzar contigo de alguna manera Jesús vio a ese hombre y dijo hay hambre y sed el reino de Dios está cerca y entonces cuando estaba en la casa ¿qué dijo? dijo hoy la salvación ha llegado de esta casa y a ti y a mí nos toca ser como Jesús y cuando vemos que el reino está cerca ir a participar con él para ser de esos que recogen la cosecha para el Señor de la cosecha y participar y participar con él al recoger la cosecha que es de él en 2 Corintios 6 Pablo escribiéndole a los corintios y les dice les digo que en este momento propicio de Dios hoy es tu día de salvación ahora es el día de salvación Pablo le escribe a los corintios y así a veces tenemos que participar con Dios y alcanzar a los que Dios está acercando vayan delante vayan ustedes vayan de manera simple vayan impacten y por último vayan ya versículo 12 les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo hay de ti Corazín hay de ti Betsaida que si hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes ya hace tiempo que se habrían arrepentido con grandes lamentos pero en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes y tú Capernaum acaso serás levantada hasta el cielo no sino que descenderás hasta el abismo el que los escucha a ustedes me escucha a mí el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí y el que me rechaza a mí rechaza al que me envió cuando cuando Jesús caminaba en esta tierra hizo muchas visitas en Bethsaida en Corazín y en Capernaum y hizo muchos milagros allí el rey mismo se acercó tanto que él mismo estaba caminando ahí en carne y hueso y entonces dice si ustedes no creyeron cuando yo estaba ahí entre ustedes ustedes van a ser juzgados por eso y entonces de alguna manera cuando el reino de Dios se acerca a las personas ese es el momento que la persona tiene que responder y hay una urgencia vayan ya cuando Jesús envió a estos 72 era cerca del año 30 y el resto de esta era y apenas en el año 70 una generación más tarde todos esos pueblos fueron eliminados por los romanos entonces además de que era la última visita que Jesús hacía a esos pueblos también él sabía que había un tiempo final para ellos y también para nosotros como que participamos con el Señor de la cosecha hay una urgencia vayan ya nunca sabes si esta va a ser la última oportunidad de una persona con quien hablas además de que nunca sabes si es la última oportunidad para todos porque Jesús regresa no estamos ofreciendo a las personas una nueva opción religiosa que pudiera tener un efecto suavecito sobre sus vidas estamos ofreciéndoles la última oportunidad que tienen para entrar en el reino de Dios y tenemos que ir con esa urgencia vayan ya y vean el resultado de ir delante ir nosotros ir de manera simple impactar y ir ya el resultado es gozo mucho gozo vean el versículo 19 cuando los 72 regresaron dijeron contentos señor hasta los demonios se nos someten en tu nombre yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo respondió Jesús si les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo nada les podrá hacer daño sin embargo no se alegren de que pueden someter a los espíritus sino alegrense de que sus nombres están escritos en el cielo entonces estos 72 regresaron señor hasta los demonios se nos sujetan y él de alguna manera está diciendo si yo sé porque esa es mi autoridad yo vi a Satanás echado del cielo pero saben que eso da gozo pero más gozo te da de que estás en el reino el gran triunfo no está en tu autoridad sobre el mal sino en la autoridad de Dios sobre ti el gran triunfo no es en la autoridad tuya sobre el mal la autoridad de Dios en nuestras vidas no es eso es nuestro motivo de gozo pero no solo los discípulos recibieron gozo ese día vean el versículo 21 alguien más llenó de gozo en aquel momento Jesús lleno de alegría se regocijó por el Espíritu Santo y dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos se las has revelado a los que son como niños si padre porque esa fue tu buena voluntad entonces no solo los discípulos recibieron gozo al llevar el reino sino le trajeron gozo a Jesús y esto no solo vemos el gozo como vemos como los testimonios que Yang nos trajo y el gozo que se le ve sino que también Jesús está gozoso de que su reino irrumpió en muchas vidas y tú y yo cuando vemos el reino irrumpir vamos a tener gozo de ver a Dios actuar y traemos alabanza a nuestro Señor en el proceso yo quiero invitar a Noah a compartir una experiencia profética que él tuvo hace unos el mes pasado y un día de estos estaba en mi casa en un escritorio y tenía mis llaves sobre el escritorio y mi tres year old daughter Lucia came up to me and she said dad why you have keys what are keys for y mi hija de tres años Lucía llegó y me preguntó papi para qué son las llaves por qué tienes llaves y entonces yo empecé a explicarle dije bueno las llaves se usan para abrir aquellas cosas que estaban cerradas y cuando estaba compartiendo esas palabras sentí la unción de Dios había poder ahí y había unción sobre eso y nunca había experimentado eso antes de que estoy hablando explicándole algo a mi hija y de repente sentir que hay algo profético atrás y entonces fui donde mi esposa ella es muy dotada de discernimiento y le compartí lo que me pasó y compartiéndolo de nuevo con mi esposa yo sentía una vez más que había poder en esas palabras y entonces empezamos a orar y le dijimos Señor ¿qué? ¿tienes llaves para nosotros o para la iglesia? ¿y cuáles serían esas llaves? y mientras hablábamos de esto Liz empezó a ver el portón peatonal aquí en frente de la iglesia y el portón peatonal siempre que venimos a la iglesia está cerrado y en visión ella veía el portoncito cerrado y había un filón de gente en acera esperando entrar y entonces le preguntamos al Señor Señor ¿qué está cerrado? ¿qué hay que abrir? y ¿qué está con llave? y escuchamos corazones están con llave y escuchamos que el propósito de Dios es rescatar personas para tener una familia más grande en el reino de Dios y entonces Señor si es cierto que hay corazones cerrados con llave y tú quieres abrirlos entonces ¿cuáles son las llaves? ¿cómo las abro? y escuchamos que a través de la predicación y Dios también dijo ellos necesitan una comprensión de quién es Dios y de qué ha hecho Dios entonces creo que Dios quiere despertarnos y quiere abrir nuestros corazones para que nuestro corazón no esté cerrado para con la gente que está perdida sino que tengamos un corazón abierto y me gustaría que oremos juntos y lo que andamos buscando es que el portoncito esté abierto vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración ¿cuántos quieren un corazón más abierto para con la gente perdida? y vamos a orar para que el Señor abra desenllave nuestros corazones de compasión y que nos dé un corazón más abierto Señor Jesús gracias gracias por lo que tú estás haciendo gracias porque tú estás abriendo nuestros corazones y te pedimos Señor en este momento que tú desenllaves nuestros corazones óralo tú en términos personales Señor desenllava mi corazón hacia los perdidos queremos ser una iglesia abierta una iglesia que ama y que impacta una iglesia que recibe a los que tú quieres recibir en tu reino queremos ser una iglesia enviada hacia afuera queremos ser una iglesia que responde que sí al Señor de la cosecha te pedimos que nos lleves a esa cosecha llévanos a esas almas que necesitan de ti queremos ver queremos escuchar y queremos responder cada vez y queremos actuar cuando tú nos dices mi reino se ha acercado a este lugar yo te pido Señor que nos des oportunidades en estos días que nos des oportunidades de acercar el reino de Dios a las personas y que sigas actuando Señor con tu poder con tu palabra keep working Lord with your power and your word inclusive Señor que tú hagas milagros y prodigios para que Jesús salga a relucir con las personas queremos testificar de ti lo que estás haciendo y proclamamos abierta esta iglesia abierto nuestros corazones abiertos y buscando más gente para entrar y que testifiquemos y pongamos a Jesús a relucir gracias Señor te damos aleluya aleluya amen démosle un aplauso al Señor aleluya gracias Señor